Pero vieras qué trabajo pa' que me lo dejaran entrar. Sí, ahora sí, tan re duros, que solo entran con credencial, con paseo, con la cosa esta del que traen el gafetín. No, pues yo de dónde. No, pero pues yo soy remañosa, en una de esas que los agarro discuidados, sí, que me meto pa' dentro. No, pues me alcanzaron los de seguridad y vas pa' fuera.